Chile es un país con una geografía impresionante, pero también muy propensa a desastres de origen natural. Hemos vivido 13 grandes sequías en los últimos 50 años, 8 tsunamis en los últimos 90 y muchísimas marejadas, nevadas, 28 erupciones volcánicas en 100 años, miles de incendios forestales, inundaciones, aluviones y 25 terremotos en los últimos 70 años, lo que nos convierte en uno de los países más sísmicos del mundo. Es por eso que para ONEMI la prevención es fundamental. Estar preparados es tarea de todos y tu ayuda es vital. Debemos desarrollar como país una cultura preventiva que nos permita disminuir al máximo las consecuencias. Estar preparados es tarea de todos. ONEMI, Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Gobierno de Chile.